Hola que dijeron, soy Dalila Lady D de la calle 1079, te hago una invitación que nos escuches todos los días, te recuerdo que mi compañero Dani Luna te regala un iPad 2 todos los jueves, lo único que tienes que hacer es escuchar, también te hago una invitación que me acompañes todos los fines de semana, sintonizanos los sábados y de 12 a 6 los domingos, síguenos aquí en YouTube para muchísimas sorpresas, te recuerdo que si quieres saber los últimos chismes, noticias, diversión y sobre todo la mejor música en vivo, no se te olvide ingresar en 107 9 lacalle.com